La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, CEST, informa que iniciará la segunda fase del programa de rehabilitación de fugas del acueducto Florido Aguaje, por lo cual se realizará un segundo cierre programado que iniciará desde el primer minuto de lunes 17 de abril, por un lapso de 36 horas, para que involucró a 632 colonias de Tijuana y playas de Rosarito, cuyo suministro se deriva de dicha infraestructura. La primera reparación se realizará en el kilómetro 6 más 746 del acueducto, ubicada en el nodo del Boulevard Insurgentes y Vía Rápida Oriente, a la altura del Parque Industrial Florido, donde se repara el tubo de concreto de 54 pulgadas de diámetro. La segunda reparación está ubicada en el kilómetro 19 más 100 del acueducto, a espaldas de Walmart del Parque Industrial Pacífico. Iniciará la recuperación paulatina del servicio de agua a las 5 de la tarde del lunes 17 de abril, y se prevé que la estabilización del sistema y la recuperación total del suministro para todas las colonias involucradas sea al mediodía del martes 18 de abril, por lo cual, invitó a las y los usuarios a que demanden solamente el agua necesaria, ya que en la medida en que participen en el consumo responsable, el agua llegará en tiempo para todas y todos.